¿Qué tal? Muy agradable para mí es estar de nuevo con ustedes aquí en Colombia. Se levanta para presentar esta sección, las cosas claras y el chocolate. Espeso. Él tiene nombre de cantante, Roberto Carlos. ¿Por qué lo pusieron Roberto Carlos? ¿Será que eran seguidores de quién? ¿Del boxeador o del cantante brasileño? Bueno, eso es una mezcla, ¿no? Muy buenos días. La mezcla fue por Roberto Carlos, el cantante, Roberto Carlos, el jugador de fútbol, muy reconocido. Y también Roberto Mano de Piedra Durán. Eso fue una mezcla. A papá le gustaba mucho el deporte. Vea, pues, entonces este es Roberto Carlos Durán. Y ya nos ha contado. La comunidad de Jumbo, ¿por qué lo hemos invitado? Porque la gente de Jumbo, unas grandes mayorías, quieren que Roberto Carlos Durán sea diputado. Por eso le han candidatizado como... ...que quieren sea candidato a la Asamblea del Valle del Cauca. ¿Es así, Roberto? Sí, pues, gracias a la compañía de la comunidad, me ha expresado en varias ocasiones de que quiere que se represente por mi nombre y por medio del movimiento Mira, mi candidatura a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca debido a la labor que se ha ejercido durante los últimos seis años en Jumbo. Roberto Carlos es un empresario del transporte de carga. Yo, obviamente, pues, considero que de las cosas a las que le pondrá mano fuerte para crear ordenanzas que mejoren todo lo que tiene que ver con la infraestructura vial del departamento debe ser uno de los puntos fuertes que la gente esperaría de un empresario de carga una vez sea diputado. Bueno, pues, el conocimiento que he tenido en el transporte de carga lo tengo desde las bases, desde mis padres, lo he trabajado durante toda mi vida, desde los 18 años estoy metido en el transporte de carga y conozco muy bien todas las falencias que tienen en parte de la infraestructura, la infraestructura vial y también la parte de la debilidad que tenemos en cuanto a la seguridad por parte del fleteo que tenemos en medio del transporte de carga. Bueno, dado unas órdenes a la gobernación desde la asamblea, ¿hacer qué? Bueno, primordialmente la parte de infraestructura tenemos en el Valle del Cauca, estamos deficientes ante una eventualidad, una catástrofe, no tenemos la infraestructura para atender en hospitales, en clínicas, en nivel departamental. Se lo comento por lo que hemos conocido a través del tiempo en el Valle, en Yumbo, en Vige, San Marcos, Buga, hemos estado en Tuluá, la infraestructura que tienen para atención en desastres de alta envergadura no la tenemos en este momento. También por el problema de seguridad que hemos manejado durante tanto tiempo, hay bandas que están dedicadas a la extorsión de los transportadores, también aquellas bandas que se dedican a la comercialización de las mercancías, en las cuales son su fruto de los hurtos cuando secuestran un vehículo, porque también se tipifica como un secuestro al conductor y al vehículo y a las mercancías, esas bandas también que se dedican a comercializar todos estos productos, es atacar todas esas debilidades que tiene el sector del transporte a nivel departamental. Para que el Valle del Cauca se convierta en un departamento seguro para el transporte de carga y esos sobrecostos, por esos robos y esas cosas, finalmente no resultemos los consumidores vallicaucanos pagando, porque eso es lo que pasa siempre, se le recarga la mercancía a lo que se perdió. No, mire, básicamente en esos casos el que está perdiendo es el transportador, el conductor, el dueño de su vehículo, porque le deterioran su vehículo, queda marginado en el medio del transporte porque queda señalizado como fue hurtado y las empresas de transporte, aquel que ya ha tenido uno o dos robos, no le genera más confianza, empiezan a discriminarlo y aparte de eso la empresa transportadora tiene que pagar a aquellos deducibles, los cuales no cubren en eventualidades las empresas aseguradoras. Es lamentable que el sector del transporte se haya degradado también por medio de que hay muchas empresas al margen de la ley, como empresas que están lavando activos también del transporte de carga y eso ha generado la disminución de este sector. Claro, porque entonces el lavado de activos propicia unas tarifas más bajas, ellos para aparentar ser competitivos y entonces perjudican haciendo incompetentes a los demás porque no pueden cobrar lo que se necesita. Ese es un problema grave, bueno, pero ese ya es un problema del orden nacional que le toca al gobierno nacional atacarlo. Pero entonces si veo que usted quiere como diputado es que haya seguridad en las carreteras vallecaucanas, no solamente para la carga, sino trabajar en que también lo sea para los pasajeros. Claro, también hay unos muy buenos proyectos para el transporte intermunicipal, estamos trabajando de la mano con el movimiento y con la doctora Guillermina, se le quiere proponer que el seguro que tenemos que tener en caso de algunas eventualidades que tenemos al transporte intermunicipal sea avalado también por la gobernación con unos seguros asequibles a la gente y que sean cobrados de una forma mínima para minimizar los riesgos en casos de accidentes. Hay muchos accidentes que sencillamente una persona quedó parapléjica y no le cubrió nada más, porque ya se excedió el seguro obligatorio y la responsabilidad civil y ellos quedaron indefensos ante la sociedad. No, crear unos seguros de vida que en caso de invalidez sean como una mediopensión y que suplan aquellas necesidades que tienen esas personas a las cuales se les sufrió aquel accidente. ¿Y que sea todo esto organizado desde la gobernación es la idea? Sí, es como en conjunto entre cada departamento, en cada municipio con la gobernación, destinar unos recursos para crear un fondo en caso de grandes accidentes, como ya hemos visto, y que no se abandonen a esas personas que han tenido accidentes y que están siendo olvidadas por el departamento, por el municipio y por la sociedad, porque al fin y al cabo un minusválido no es tenido en cuenta aquí o la discapacidad de cualquier tipo no es tenido en cuenta aquí en el Valle. Es decir, el que va en un bus por las carreteras vallecaucanas, que se le garantice seguridad en el Valle del Cauca, para convertirlos en un modelo. Claro, en un modelo aquí de socialización, de civismo, porque eso es una parte importante, que seamos cívicos con las personas que realmente lo necesitan. ¿Qué es lo que se necesita ahora? Una renovación absoluta en la política vallecaucana y en la asamblea del departamento, y por eso está aquí Roberto Carlos Durán, con el respaldo del movimiento político MIRA. Sí, bueno, el aval del movimiento es muy importante porque es lo que siempre sueña cualquier persona que quiere trabajar con la integridad, con la lealtad, sobre todo, y esos son los elementos básicos que nos coloca el movimiento MIRA. Claro, él es un candidato no politiquero, es un técnico, sabe administrar empresas, sabe sacar adelante empresas, y obviamente eso es lo que necesitamos, gente que sepa administrar. Por eso el movimiento político MIRA, en quien pone la confianza es porque es una persona honorable, y porque es una persona que sabe lo que tiene que hacer, y tiene pensamiento social, y eso lo reúne Roberto Carlos Durán. Me esbozó por allá en el primer segmento lo de un comité departamental de emergencia, ya existen las normas, pero la idea es desde la asamblea del departamento ordenarle al gobernador y a los alcaldes que reactiven y hagan funcionar realmente los comités de emergencia. Sí, básicamente lo siguiente, ahorita en las emergencias que tuvimos por causa del invierno, nos dimos cuenta de que los comités que existen en los municipios no tienen la infraestructura, no tienen el conocimiento de atención y prevención en desastres. Es básicamente empezar a implementar y que se ejecuten, que se cree un ente de control de cada departamento de prevención y desastres en cada municipio, porque se les giran los recursos, pero en el momento en que llega la necesidad, no lo destiran para ello. Entonces es empezar a ejecutarlo desde la asamblea del Valle. ¿Cuáles son las cosas que más le preocupan al próximo diputado, Roberto Carlos Durán, de este departamento que considera que hay que mejorar, que considera que son clamor primordial de la comunidad vallecaucana? Bueno, son básicamente, pues para mí son todos, ¿no? Empieza desde la infancia, la violencia contra el niño, los abusadores sexuales, la violencia intrafamiliar, la mujer, el apoyo a la mujer, el primer trabajo para la mujer, el apoyo al adulto mayor, la ayuda al discapacitado. Esos son los fundamentales porque esa es la verdadera labor social en la cual está encaminada el movimiento Mira. ¿Necesitamos generación de empleo? Sí, ese es uno de los proyectos que veníamos hablando con nuestro director a nivel de Jumbo y les venía diciendo que en Jumbo hace falta, y en todo el departamento del Valle hace falta, microcréditos para generar mi primer crédito y mi primer empleo, que es empezar a decirle a los bancos, a los bancos de segundo piso, destinen para los bancos 2 mil, 3 mil, 5 mil millones de pesos para que aquellos jóvenes que tienen entre 18 y 25 años tengan accesibilidad a un microcrédito en el cual puedan comprar una moto y se puedan dedicar a la mensajería, puedan adquirir un local y se puedan dedicar a hacer un café internet, una tienda, un centro de atención de celulares. En fin, tantas modalidades de empleo que se pueden subsanar o se pueden crear desde ese momento, desde el primer crédito, como puede ser también mi primer empleo. Sí, sí, sí. Creo yo que el microcrédito, estoy de acuerdo con usted, es una de las grandes soluciones siempre y cuando haya un muy buen acompañamiento y una plataforma para que el dinero se invierta realmente en la propulsión de negocios. Claro, es que eso es básicamente lo que le digo, es un banco de Banco Oldes, como un banco de segundo piso, él le prestaba a esas personas a muy bajo interés, es decir, Banco Oldes mientras que presta un banco normal al 12, al 15, al 18% anual, Banco Oldes presta al 8% anual, a menos del 1% y que se generen esos recursos para aquellos jóvenes que acaban de salir de su colegio, que son bachilleres y generar así nuestro primer empleo. Muy bien, en Las Cosas Claras y el Chocolate Espeso, Alberto Carlos Durán, candidato a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Regresamos a Colombia se levanta, estamos en la sección Las Cosas Claras y el Chocolate. Espeso. ¿Le gusta bien? Espesito. ¿Y con qué? Bueno, el chocolatico me gusta con la almohaganita o el pan de yuca, por la mañana. Pan de yuca, ya este le metió pan de yuca a la cosa. A mí me gusta con pan de bono. El pan de bonito, delicioso también. O con buen arrocito, huevitos pericos y ahí está bien. Bueno, claro que eso engorda, engorda un poquito más. Ah, me dijo gordo, estamos hinchaditos, porque usted tampoco se queda atrás. Bueno, esa es la falta de ejercicio, yo creo que falta de ejercicio. Gordo o flaco, mis huevitos pericos, mi arrocito y mi chocolate espeso en la mañana no me ha de faltar para tener energías para todo el día. Bueno, soy candidato a la Asamblea del Valle del Cauca hoy con nosotros acá, en esta sección, porque es muy importante que vayan conociendo ustedes los nuevos líderes, porque usted es un nuevo líder político que surge ahora, nunca ha tenido esa experiencia, pero en la evaluación que hizo el movimiento político, mira, resultó como una persona capacitada para ayudar al departamento. Bueno, creo que dentro de todo lo que hemos aprendido durante los últimos seis años en el movimiento, me creo capacitado para llevar las riendas en la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Y eso es lo que requerimos, gente con decisión y preocupada por los asuntos sociales del departamento. Antes de empezar, usted me dice, no, pues mira, hay que mejorar la educación, ¿qué hay que hacer en materia de educación? Bueno, en manera de educación lo fundamental es empezar a capacitar a los maestros, creo que hay una gran deficiencia en que no se capacitan a los maestros, el hecho de que les hagan algunos exámenes no quiere decir que los estén capacitando, nosotros tenemos que aprovechar a esos maestros en las vacaciones y empezar a fomentar la capacitación verdadera al maestro, los nuevos talleres de formación educativa, porque la educación va variando mes a mes, año tras año. Y es necesario que el maestro tenga acceso a eso nuevo, para que lo fomente, para que sea un maestro moderno, actualizado y sepa las nuevas técnicas pedagógicas, me gusta esa. Claro, sí, eso es como les digo yo a la gente cuando me pregunta del deporte y de la educación, si usted no capacita al entrenador, si usted no capacita al educador, si usted no capacita al profesor, ¿cómo quiere que tengamos unos jóvenes de vanguardia, de éxito, de futuro? Toca capacitar primeramente al docente y al entrenador. Desde la asamblea creo también que hay que pelear a Roberto Carlos para meterle ganas a la gobernadora, la doctora Guillermina de Bravo apenas la nombre en los Vallecaucanos, para que aquellos municipios que no tienen agua potable tengan su acueducto. Bueno, yo creo que de eso hay mucho, en Bogotá los fondos están, los recursos están en Bogotá, lo que falta es que ha faltado la intención de muchos algaltes y de la gobernación para perear aquellos recursos y que lleguen al departamento del Valle del Cabo. Para gestionarlos, y bueno, aquí hay esta platica, entonces póngame eso en el Valle. Sí, lo que pasa es que en muchas ocasiones por negligencia de los mismos alcaldes y de la misma gobernación no han llegado esos recursos. En Bogotá existen esos recursos y los vamos a pelear, los vamos a traer al Valle del Cauca. Me gustó eso, hay que presionar la plata porque es cierto, la falta de gestión de los alcaldes vallecaucanos, de los gobernadores que hemos tenido hace que muchos recursos del presupuesto nacional que podrían pedirse para escuelas, acueductos, alcantarillados, carreteras, se pierden porque no hay nadie dinámico o diligente que vaya a mirar en los presupuestos que hay. Sí, básicamente lo que hay que pelear dentro de los presupuestos, ustedes ya saben que están destinados, se hace una planeación y es mirar cuáles son los recursos que destinaron para el Valle del Cauca, hacer el debido control y que se ejecuten los verdaderos proyectos para los cuales fueron destinados aquellos recursos. Muy bien, Roberto Carlos Durán, candidato a la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca por el Movimiento Mira. Esperamos verlo sentado ahí en la Asamblea, entonces, muchas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación tan especial, espectacular. He pasado un rato muy agradable con ustedes, muchas gracias por la invitación. ¿Tomando chocolate? Espesito. ¿Con alguien que habla claro? ¿Usted también habla clarito? Clarito, me gustan las cosas claras y el chocolate espeso. Muy bien, Roberto Carlos Durán, nombre de cantante y todo. Va a ser muy fácil grabarse ese nombre para la Asamblea del Departamento, Roberto Carlos Durán. No nos ha faltado unazo Photo sin audio. Pero no nos ha faltado fácil grabarse ese nombre para la 있다고 encima de él. Gracias por ver el precio. Gracias por ver el precio. Espesito Okay. Gracias.